¡WARWOIS! Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub Estamos a viernes, no cuadra nada ¿Qué está pasando? Como ya os dije en la semana pasada Iba a haber tres vídeos a la semana, dije que martes, jueves Y sábado, domingo, no lo sé, pero es que no lo sé Todavía, resulta que hoy es viernes Y hoy tenemos el segundo vídeo del mes, recordaros ¿No, Poker? Es que tío, en el vídeo que explicaste todo Te liaste mucho. ¿Queréis una explicación rápida? ¿Queréis explicación rápida? Dame un segundo. Monster no paga Pero a mí me encanta Descripción de este vídeo Tenéis SkinClub Si entráis desde ese enlace, además de que podéis depositar Lo que os salga de los huevos, ganáis un 15% De bonos de lo que depositéis 100 pavos, 115, 200, 230, 50 57 y medio Podéis depositar con skins, con G2A, con Visa Y Mastercard, siempre mayores de 18 años Además, todos y cada uno de los depositantes Que lo hagan desde mi link, durante todo el mes Entréis en el sorteo de no una, ni dos, ni tres Sino tres, tres blaze Pues ya está, ya está, como siempre me decís Que me cuido un montón, ala, welcome A partir de hoy, ya sabiendo que el segundo vídeo de la semana Va a ser los viernes Todo cuadra a que van a ser siempre Martes, viernes y domingo Suponiendo que no se nos va de la olla Tenemos el día de hoy 692 dólares De los cuales podemos gastarnos Lo que nos salga de los huevos En las cajas que nos salgan de los huevos ¿Por qué? Porque tenemos millones de opciones De conseguir algo morón De momento vamos a hacer ya no great de locos Para ver si nos podemos sacar una OEP de primes Con 143 tickets de 100.000 Cuidado, que se dice pronto Vea Vamos a sacarnos el trasto, ¿no amigos? ¿Para qué hemos venido? Si no, tiene que patinar infinito ¡Guau! Hemos palmado 3 euros Bien, está de puta madre A ver, ¿qué es lo que he pensado? Aprovechando que llevo varios días En los que no nos vamos palmando Y es más, nos vamos ganando Hoy tengo algo seguro Tenemos por aquí esto Recordaréis hace tiempo que conseguí un gama Doppler Que bueno, yo creo que puede seguir estando por aquí Este Conseguimos este cuchillo Y al final no me lo saqué De hecho grabamos otro vídeo Con el precio de ese cuchillo Y conseguí ganar pasta En caso de que palmemos pasta Nos sacaremos esto Me dolerá Porque tenemos casi 700 dólares Me dolerá Oye, ¿qué os pasa, tío? 16 dólares Y te sacas 91 dólares Hace 46 segundos ¿Y por qué no estaba yo? No sé cómo lo hago Que siempre acabo abriendo las cajas De la gente que gana dinero Yo soy un pringao Venga, por favor Dame algo decente, tío El último vídeo Nos hagamos ¡Pásate! No sé, pasa la Blosport Esto es asqueroso 729 Ojo A ver, tenemos por aquí Cosas muy piolas, ¿eh? Tenemos cosas muy chingonas, güey Dime que sí, mi niña Dime que me vas a soltar una vaina gorda No, otra Blosport ¿Qué porcentaje tiene la Blosport Pa que nos la dé dos veces seguidas? Tiene un 54% Más de la mitad Y cuando no me des esa ¿Qué me vas a dar? ¡Ojo! ¡Vamos! Pasta 27 pavos Me gusta esta caja Me encanta Vale, vamos a dejarla de abrir A ver Yo ya lo sé Lo que estáis pensando Por la de mi bíceps Se despidió O sea, tengo un bíceps increíble Mira esto Mira, mira Qué brazaco Vamos a intentar hacer un por dos, va A ver qué tal está el día de hoy Los upgrade El último vídeo Nos la sacamos por todo lo grande Pero el día de hoy Ya no depende de lo que pasara Ya puede patinar infinito Patina mucho Pero no va a ser suficiente Muy buena Muy buena, crack Últimamente me está pasando una cosa En Skin Club Que de verdad Me preocupa El que poker, tío El que Que cuando abro yo una caja Al rato Hay algún pringao Que le cae algo Tochísimo Mirad lo que le ha caído 77 pavos Una caja de 16 La que yo he estado abriendo previamente Es que venga ya, tío Skin Club Dame algo decente Por favor, mi niño Ojo Esto no está mal, ¿no? 30 pavos Dime que sí 14 14 La peor Que nos podría haber caído Todo esto 176 pavos Yo no sé por qué abro la caja Esta de Fashion Set Caja La abro siempre Siempre pierdo dinero No lo entiendo Ya es obsesión por perder dinero Dame algo que no sea La USPS No no la de 14 pavos Por favor 3 USPS seguidas Vamos, por favor La de 14 No te odio Hija de Esta no la abráis De verdad O sea Si hay alguien que ha sacado profit Por favor que me hable No lo entiendo Bien Vámonos ahora a la Green Bloom La Green Bloom Es una caja Que de vez en cuando Suelta algún petardo El problema de esta caja Es que te caiga Esto 27% Pierdes dinero Bastante Que no te cae 27% Coño Peleas ahí por ganar o palmar Bueno No hemos hablado tampoco mucho de ella 10-08 Bueno Hemos palmado un pavo y medio Para lo que podría haber sido No está mal No buscábamos tampoco esa Que me dé una OVP Que me dé un cuchillo Que me dé algo agradable ¿No? Bueno La Tech 9 no está mal La Poseidona habría estado mucho mejor La verdad 9-70 Bueno Bien Vamos a decir bien por decir algo Caja de cuchillos caros O sea Espero que el título De esa caja No sea un clipbait Pásate Guau Follada Hay que buscar el 150 Hay que recuperar eso Hay que recuperar eso Pero vamos Como el comer Me conformo a muerte 58% Dime que si mi niña Corazón te quiero Te amo Y no me folles Entre bomberos No nos pesemos la manguera Como patines infinito Te reviento Te lo juro Vamos Bueno recuperamos lo de la caja No ha estado mal Bien me gusta Me gusta A ver yo recuerdo que estas 3 La habíamos hecho una caja de 16 Lo que quiere decir que 16 por 3 48 Vamos ganando pasta Y si metemos todo esto Intentamos hacer un 1 y medio Hay algo Que bonita eres De verdad Es que te comía Una OVP grafito 72% derecha Si toda la mierda que nos va dando La vamos sugradeando Y sacando cosas buenas Sin palmar Como es este caso ¡Frénate! ¡Guau! Lo que patinas de locos Chaval Bueno Es que además me he pasado por un 5% Hostia que estampada Esa me ha dolido 151 550 Uf Vamos palmando A ver donde esta mi skinclacot Ven aquí mi niña Ven aquí Tu me sacas siempre de pobre Vamos por favor Un Tiger Tooth Un Bayonetta Fate Una Fire Serpent Una Neon Revolution Una Case Harden También me vale Me vale No quiero verlo Cuidado Porcentajes Me vuelvo loco Madre mía de mi vida Mínimo 66 pavos Ojo No nos la de En World World Que nos vamos a 81 Minimal War 100 Field Test Con Star Trek 185 Puede ser cualquiera de las 4 Como me toque la de 66 Como así Me pego un tiro en la cabeza 100 pavos Vamos Mi niña skinclacot Que te como el rabo Chavales De verdad Opinión personal La mejor caja de skinclac No fallas Siempre hay alguna que te suelta Ojo Cuidado Habráis una vez Y os caiga esta mierda Ojo Os caiga una Chianglou Lloros Lloros y tragedias Madre mía la night Había venido de puta madre Electric high Palmamos 19 Además palmamos bien Pero aún así Vamos ganando 19 pagos Le damos la tercera Compra normal Dios te explique Cómo funciona la suerte Porque yo estaba El primer día de suerte Estaba presente Pero se me olvidó wey 31 19 Nos hemos quedado igual Literalmente igual Y diréis Como lo sabes Mira esto 150 nos hemos gastado Hemos ganado incluso Me tendría que haber plantado En la primera Tío que asco Hombre también digo una cosita Igual sacar aquí Una Case Hardened Factory new Con Esta track Esta son feel tested Hay algo en factory new Factory new Le he dado del tirón Sin pensar 59% 100 pavos de juego Y va perfecta Me encanta que llegue A la parte de arriba Lentito Dos Case Hardened Cuidado que el día de hoy Y nos sacamos una blue gem Vamos a abrir una de cover Cuanto hace que no me caiga Aquí un arma de 20 pavos Tirando a lo loco Porque ya de 50 Es que ni lo recuerdo Aquí una battle descarga Y así una de esta track Venga ya Una camaleón La cover a mi no me funciona Tío Os lo digo de verdad No me funciona Y no me funcionará Nunca De vez en cuando me suelto Una de 20 pavos Para no dar pena Ojo Desert Strike Vamos a buscarla Desert 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 No me quiero spoilear No quiero Bueno mínimo 608 Me la va a dar de 6 Vamos a palmar pasta Que no No gano Que no gano En la cover no gano Chavales Que de verdad Que hay gente que gana mucha pasta Hace 16 minutos 56 pavos Yo no Yo no Yo soy de los que palma Para que otros ganen Pásate Vamos Vamos Si señor 59 Esto era lo que yo quería Llevo Llevo Más de medio año Sin que me caiga Esto Joder Multiplicamos casi por 10 El precio de la caja Ya era hora Sacada de Ojo Ojo como tengo ahora mismo Los huevos de rellenos Espey me estoy poniendo cerdo Y tú Seguimos abriendo cajas 234 dólares Que podemos abrir Que no hayamos abierto ya Unas adugas No me gustan Aquí Todos los que metáis poca pasta Os aconsejo esto Si tenéis la coña Esta Esta me gusta Tío Esta me gusta Porque No hay cantidades De locos En plan esto y esto Si los 0,00 Pero hay bastante posibilidades De que te lleves esta Dime que si Ojo La tela escarlata Sería la hostia Bueno con esta Trunk 373 Bien Que porcentaje tiene esa mierda Un 2% Acabamos de sacar un 2% Me parto Ojo La sunset Ay Diréis por qué Por qué lo celebraba La sunset No sabéis lo que vale eso Míralo 95 pabulios Wow Habría sido espectacular Ni de coña Es imposible ¿Qué porcentaje tiene? 0,002 0,002 Bueno Vamos al M4-4 Aquí la peña Sacándose cositas agradables Compra normal Tiene que haber una Que tenga un porcentaje De locos Bueno Si al 50% Te lo quitas Que es la mierda Te cae un premio Gordo La que quería De puta madre Toma estampada 0,15 0,15 Wow Dios Me duele el culo Dime que es una rojiti Ala Bueno no sé lo que cuesta De verdad No conozco Dark Blossom Pero estaba claro Hasta que no me quede Con la profit Yo no me voy de aquí Cuidado con la M4 Cuidado la M4 Cuidado Una retirada A tiempos una victoria O a veces no Bueno 50 pavos ¿Qué le pasa a la cover? Está soltando gordas Vamos a por ello Otra ¿Por qué no? Me ha sorprendido mucho eh No me esperaba esto En mi puta vida Urio Dime que sigo Una Blosspaw Una Zayres Una Neonoage Una Stalker Neonoage Por favor La victoria no es barata Pero no llega No llega Patelescarret Ojo Nada La Ocamaleón En la Ocamaleón Creo que no se puede ni ganar Es inviable Bueno vamos a intentarnos sacar Otra Case Hardenet Vamos a intentarlo chavales Vamos a intentarnos sacar Una Blosspaw ¿Por qué no? Case Hardenet Factory New 70% Como me hagas esta Como me hagas esta Yo ya si que me levanto Y me voy Va muy rápido La palmo Frena 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 Es que patina hasta el inframundo Wow Me acaba de doler eh Esa si que me ha jodido 30 pavos Compro normal Solo te pido profit Yo veo que aquí la peña No tiene mucha suerte Que no sea el típico cuchillo Que no sea una asatota Que reventadas Que no sea un Una navaja Urban Mask Tampoco 868 Wow Me ha dolido eh Good like No Otra vez Otra vez Que estaba abriendo yo Que estaba abriéndola yo tío Que de verdad Que me está pasando últimamente De abrir una caja Y cuando me piro Sacan un petardo Y yo ahí A comerme los mocos Aunque también te digo Que me he sacado esto eh Ojo pásate Nada las dos Blosspaw Me toca la mierda Estaba claro Me quedan 69 Aún nos iremos cuidado A SkinClackGoth Para ya despedir el vídeo Sería la hostia eh Ojo la Chanticos Fire O Neonoag Me da igual Perfecto Perfecto Pasta eh Pasta Ay Bueno Vamos a intentar sacar La tercera AK Son 128 Mira como me la hagas Guau Como me la hagas Te lo juro que me entero De donde vives Y voy a por ti Te lo prometo Que voy a por ti Es un 76% No me la puedes hacer Serían dos seguidas eh Ya sé que en el último vídeo Nada es que Poker Tuviste mucha suerte Ya pero es que Tantas seguidas Tiene que patinar infinito Me pego un tiro en la polla Dolor eh Dolor de pecho Dolor de pecho Hostia Las dos que nos ha follado Bueno vamos a rezar Que nos queda aquí un carambit Me lo merezco Me lo estoy mereciendo ahora mismo Por encima de todo Por favor Aquí estoy yo hace 9 minutos Dime que sí Otra Case Hardenet Para mí y para papá Ala la serum Pásate La serum 30 pavos 48 fatrón Menos mal Lo estoy pasando un poquito mal Otra serum Venga ya la mierda No la mala La mala Madre mía Me voy a ir a la mierda En una de estas me va a hacer Un clac al corazón Una chain glue de 5 pavos Y lloramos todos juntos eh Por favor que no sea una chain glue Ok Pues nada Los sueños a veces se hacen realidad Y si no pues no Nos vamos a tener que ir Con lo puesto Es un 10% Vamos a cambiar a la izquierda Tenemos 8958 puntos De 100.000 Para que nos caiga Fácil Ojo Nah Tendría patinar infinito Va a llegar aquí Como muchísimo Increíble Vamos a probar La suerte de la vida Comprar rápida 30 pavos Buenísima Vamos de momento En el buen camino Case Hardenet Se me ha liado De verdad O sea Soy gilipollas Se me ha liado Por intentar sacar Todas las sacas Que pudiera en el mundo No tiene lógica Porque no soy más Listo a veces Soy gilipollas Me tenía que haber plantado Hace media hora Va perfecta No Tiene que patinar infinito Y no patina tanto Wow Que dolor de pecho Vamos a mirar al lado positivo Podríamos haber perdido más Vamos a retirar Estas dos sacas Case Hardenet Factory New Porque todavía No está dicho nada O sea De verdad os lo digo Puede pasar cualquier cosa Vamos a entrar al conter Corte por aquí Y nos vamos del tirón A ver las Case Hardenet Como sean Blue Gem Hay que celebrarlo aún De alguna manera Nos ofrezamos los pechos Las tenemos aquí Vale Esta es la pocha Esta no tiene No tiene nada No tiene Por no tener No tiene nada Lo que hace caro La Case Hardenet Es esto de aquí Esta parte Vamos a darle No la estoy viendo Dios decirme Que es en tela azul Por favor Quiero hacerle así Así Bueno a ver Está bien Podría ser mejor Pero hostia Tiene azul Tiene azulito Tiene el cañón ahí azulito Tiene esto azulito No es Blue Gem No es Blue Gem Bueno pues nada chavales La estampada ha sido fresca Menos mal que tenemos Aquí el Simbol Del año Catapunt Jugad con responsabilidad En las cajas Ya veis que podéis Sacaros una pasta Podéis palmar una pasta Pero donde más Podéis palmar ese New Great Ya lo hemos visto Y si amigos Lo hemos visto No lo hagáis No lo hagáis De verdad Y ahora yo Desde aquí Pues nada Un fuerte saludo para todos Recordaros que en la descripción De este vídeo Tenéis Skin Club Que por cierto Recordaros que para todos Los depositantes Entráis en el sorteo De 3 de Serigel Como esta Exactamente igual que esta Literalmente Así que nada 400 dólares Suerte para todos Os quiero amigos Deseadme suerte Ahora en el vídeo del domingo 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 volvemos con Skin Club Domingo volvemos con Skin Club Nos vemos Adiós Adiós Domingo volvemos con Skin Club